Ahora nos tocó, insisto, una época donde la prensa era la prensa diferente, Marisela. Ahora ya cualquier cosa que se haga pues se filtra a través de redes o de repente te encuentras con preguntas que no son tan ad hoc en el momento, que no deben de ser, en fin. ¿Cómo ha sido este proceso para ti de fortaleza, dama de hierro, para poder balancear las redes sociales con tu vida, con tus cosas y tener esta voluntad para no caer porque de repente son muchos los ataques, son malos entendidos, en fin. Son malos entendidos, son cosas que sacan y todo, pero yo aprendí desde muy chica a seguir adelante, ignorar. Tú sabes, mi madre, todo es de mi madre. Mi madre decía, no hagas caso, tú sigue, tú sabes lo que haces y claro. Y a veces ni contesto cuando tienen comentarios que son no muy buenos y digo, ¿para qué? ¿verdad? No vale la pena. Pero es que uno mismo sabe lo que hace. Si hago algo mal y me dicen algo me voy a poner así como, ¿verdad? Me voy a poner así un poquito traumada y voy a tener que contestar. Pero cuando uno no hace nada y siguen hablando, ¿qué? ¿y qué tiene? Dijo mi hija. ¿Verdad? No, no importa. Yo sigo adelante. Yo no dejo que nada me afecte porque entonces no, no voy a cantarle a mi público como quiero, tú sabes. No me preocupo tanto por el escándalo, es más mi música. Yo vivo por la música, por lo que hago con mi público. Los hago felices, se sienten bien, mis shows exitosos. Eso es mi prioridad, tú sabes. Y es muy difícil, Marisela, tener una relación amorosa en este medio, a la edad que sea. A la edad que sea, sí, claro que sí, porque no sabes si te aman porque eres Marisela o porque eres Marisela, ¿no? A veces uno dice, porque yo he amado porque son. Ah, sí. He amado porque son, digo, oh, my God. Pero me gusta en el escenario y después ya no me gusta, está difícil. Ya, claro. Pero digo, así fue, será lo mismo conmigo. Sí, es un poquito difícil. Por eso estoy tranquila, estoy tranquila. Y este no, no, no. Tengo un gran amor que es el público, mi hija, mis nietos, porque soy abuela, que es bastante para mí. No hago prioridad el amor de mi vida porque, pues, a mi edad puedo comprarme uno, como dicen. Claro, a la edad que quieras te lo puedes comprar. Te lo puedes comprar, sí, ¿no? Está bien, todo bien. Y has sabido, bueno, es que dicen luego que el amor de la vida de una mujer es el que más conocen, más no es el que menos conocen. Y en tu caso, tú fuiste novia del Buki muy jovencita, tenías como 14, ¿no? Tenía 14. Y él ya 20, o sea, salta cuna. ¿Cómo se ve el amor? A esas edades, Talina Fernández decía que el amor se siente igual a los 15 que a los 60. Que no es nuestro caso todavía, pero ella lo decía así, ella murió este año. Oh, my God. De 78 años murió Talina. Pero decía que el amor se siente igual, por decir un número, a los 15 que a los 50, a los 20 que a los 60. Es que el amor es una ilusión, ¿no? Algo que te inspira y te motiva a ponerte bella, todo eso. Es simplemente una ilusión, algo así que te levantas en la mañana para, para, uy, si voy a ver a mi novio, que no sé qué. Tú sabes, es bonito, es bonito estar enamorado, es bonito tener un novio, Es bonito tener una ilusión, una inspiración, algo que te inspira y te, es bello, es bello, es, y sí es cierto. Es básicamente porque a la edad nuestra, si nos enamoramos, pues también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Hasta más bellas nos vamos a poner y, porque tenemos a alguien de qué hacerlo, para que nos vea guapas o lo que tú quieras, tú sabes. Pero siempre el amor ha sido bello y me encanta enamorarme y nunca lo voy a negar, este, si viene un amor para mí, perfecto, tú sabes. Es bonito, a mí me encanta estar enamorada, me encanta. Y luego, aquel, aquel, este, joven que aquí dio mucho de qué hablar, Saúl Suki. Saúl Suki. Ah, Suki, mi esposo, sí. ¿Es tu actual esposo? Pues aún anda por ahí, el otro, anda por ahí, anda por ahí colgando. Digo, para no regarla, porque luego dices, no es el Mario Maricela, no. No, pues ya es como, no sé, poco a poco, este, de tanto escándalo y tanto pleito, tú sabes que al final uno se hace amigo. Y no hemos terminado la situación legal todavía, pero somos amigos bellos. Pues él es, cuando quieres, bueno, y cuando no, pues, canijo, ¿no? Así que tengo, pero pues estamos bien como amigos, pero obvio que tengo que terminar esa, esa, ese, ese, esa situación. Y espero pueda terminarla bien. Estoy tomándolo despacito para hacerlo tranquilo, porque te digo que el dinero cambia a todos. Y él tiene mucho dinero. Lo importante de todo esto, Maricela, es que ya queden como, que esos amores queden en amistad y se puedan resolver de esa manera. Sí, a mí me gusta quedar, yo, yo soy amiga con casi todos mis exes, menos con, este, con, porque no se puede. ¿Con Marco? Con Marco. ¿Por? Ay, por, por, no, bueno, soy amiga, soy amiga, lo dije mal. No, soy súper amiga con Marco y tú, pero pues no, no podemos ni saludarnos ni nada, pero eso es diferente. ¿Por qué? Ay, la cara de ella, ay, me asusta. No, pues es que yo los conozco a los dos y sé que son. Yo lo amo y yo sé que él me ama y somos, somos, este, compañeros musicales y somos, este, y sí nos podemos saludar, pero pues él tiene sus restricciones, como dicen. Él sí se deja, yo no me dejo. Ya, por Christy. Ah, mírala. Mira, ya, ya entendí, ya entendí. Ahorita los van a hacer. Ah, no, pero bueno, pues es que ya son, ya, ya pasó mucho tiempo de eso. Ya pasó mucho, es lo que yo digo, ya pasaron tantos años y ya, ya, ya es historia eso, tú sabes, y que siempre salga lo mismo que no puedo hablar con él o que no podemos trabajar juntos. Se me hace un poquito ridículo porque la música es la música e hicimos éxitos juntos, pero pues mi respeto es para ellos y así manejan su relación y todo. Adelante. Sí, porque hay mucha gente. Yo sigo cantando sus canciones. Claro, y además ha sido una de las grandes intérpretes del Buki. Imagínate tú lo que sería una gira o una canción a dueto, sería interesante, pero bueno, como tú bien dices, cada quien sucede. Yo empecé una gira con él hace muchos años, hace muchos años, y me fui. No terminé la gira por razones de su pareja, ¿verdad? Que estaba muy, muy raro todo. No dejaba que hiciéramos nada, eso yo me fui. Terminé, terminé, no, no terminé la gira. Hice como dos conciertos y para afuera así tan difícil fue. Y yo pensaba que eso ya había pasado, ¿verdad? Y no, no sé por qué. Uy, bueno, bueno. Cada quien tiene lo suyo, habrá sus razones y yo las respeto, pero no hay nada que ver. Digo, Marco, Marco, es Marco. Digo, mi gran compositor, súper amigo, una relación que tuvimos en el pasado, ya nada que ver. Todo tranquilo, lo admiro, me encanta su música, canto sus canciones. Los admiro a los dos por el éxito que hacen juntos. Yo la admiro a ella porque lo maneja y ha hecho bastante bien con él. Yo no sé por qué, porque me tiene miedo, no sé.